Más de 35 cancelaciones de estos agentes policiales corresponden a una limpieza realizada por la jefatura de esa institución que encabeza el mayor general José Armando Polanco Gómez, quien reiteró que no permitirá excesos en su gestión. Las faltas cometidas por los oficiales y alistados policiales, separados de las filas del cuerpo del orden, van desde agresión física a sus parejas hasta los envueltos en la insubordinación en San Francisco de Macorís la semana pasada. Fueron colocados en situación de retiro los coroneles Ricardo Antonio Doñé Jaime y José Damián Pujolz, el teniente coronel Héctor de los Santos y los mayores Faustino Pérez Concepción, Reinaldo Vicente Ferrer Ten y Pedro Santana de los Santos Familia. Asimismo varios coroneles y otros oficiales superiores pertenecientes a la dotación de Bonao, provincia Monseñor Noel, fueron cancelados de la policía. La puesta en retiro por antigüedad en servicio de los coroneles Justo Ramón Batista Tavares y Miguel Andrés Abreu Suriel, así como del mayor Juan Santos Frías, por no implementar en la comunidad de Bonao, el modelo de gestión que en la actualidad desarrolla la institución en toda la geografía nacional. La suerte de la mayoría de estos oficiales y alistados no se conformará con su cese como miembros de la policía, sino que además responderán ante los tribunales del país por sus faltas cometidas. Los oficiales muchos tienen procesos abiertos en los diferentes distritos judiciales del país que la Policía Nacional ha tomado la medida preliminar de entregárselo suspendido al Ministerio Público. El jefe policial habló a los medios de comunicación previo a entregar 10 camionetas, 4 motocicletas y un destacamento móvil para el patrullaje preventivo en la romana Puerto Plata, Monseñor Nohuel, Santo Domingo Oriental, Norte, entre otras localidades. Polanco Gómez dijo que no escuchará las voces agoreras que pretenden empañar su gestión, sino que más bien actuará con más drasticidad contra los agentes que se desvíen del camino correcto. En el Palacio de la Policía Nacional en Santo Domingo, Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.